Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del día martes ya 20 de septiembre. En una semana tranquila, afortunadamente esa tranquilidad también viene dada por el resultado que se acaba el Cádiz el pasado fin de semana frente al Real Valladolid. Justamente fue un viernes, disfrutamos del fin de semana también con esa tranquilidad por esos tres puntos conseguidos. Pero no solamente eso, sino también que esa buena onda, podemos decir, como dicen allá en Argentina, se amplíe hasta el día 1 de octubre, fecha en donde nos visita el Villarreal. Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, tranquilidad en las masas. Sí, después de ese importante triunfo ante un rival directo como es el Real Valladolid a domicilio en Pucela, ya decíamos de la importancia que tenía el conseguir los tres puntos porque así estas dos semanas iban a ser mucho más tranquilas que lo que hubiera significado otro resultado negativo. Sí, la verdad que un poquito las aguas vuelven a su cauce. Indiscutiblemente, no se está bien, se sigue estando en los puestos más bajos de la tabla clasificatoria. En seis partidos disputados, tres puntos conseguidos, es bastante poco para intentar el objetivo del Cádiz que para nosotros no es otro que el mantener la categoría. Y seguimos pensando que mantener la categoría del Cádiz en primera división es como celebrar un ascenso, por lo menos por mi parte. Sí, como así fue también, ¿no? Después de aquel partido de infarto frente al Alaves en Vitoria, salió la gente a puertas de tierra para celebrar y esperar al equipo porque se tenía que celebrar como tal. Así es. Bueno, estuvimos ayer ya sacando un resumen de todo lo que sucedía el fin de semana deportivo con esos resultados. Siguen las goleadas de los equipos, aunque también hubo dos de los grandes que jugaron entre ellos, ese 1-2 con que el Real Madrid vencía al Atlético de Madrid. ¿Cómo es el Civice Estadio? ¿Cómo se llama el Wanda? ¿Le han cambiado el nombre ya? ¿Le han cambiado el nombre? Sí, Civice o algo así también. Ya no es más Wanda, ¿eh? Ya no es más Wanda. O sea que el autobús sigue parando ahí cerca del Wanda. Sí, mira que está alejadito de Madrid, pero bueno, es una ubicación que encontraron apropiada para poder instalar ese magnífico estadio que tiene el conjunto colchonero. Claro, y el del Mallorca también ha cambiado de nombre, me parece, y el Fútbol Club Barcelona ahora es Sportify, ¿no? Sí, 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 como la franquicia musical. Bueno, música están dando, la verdad que sí, porque han hecho un muy buen equipo. Ya había pedido y se le han dado una plantilla importante. No sé cómo han hecho ni cómo van a ser para pagarla, pero bueno, ahí están. O sea que, bueno, Madrid y Barcelona tienen capacidad para generar muchísimo, muchísimo dinero, pero también hay que respetar otros, como dicen siempre, el plan financiero. Pero a mí de chico me decían, echa la ley, echa la trampa. ¿Tienen ese deseo por volver nuevamente a recuperar la grandeza a nivel nacional y a nivel europeo? Han hecho una apuesta importante y veremos si a futuro les repercute de manera negativa o no. Lo que está claro es que si este año consiguen títulos, pues todo se agravará un poquito más dentro de la situación del conjunto blaurana. Bueno, y hay un jugador que se esperaba como agua de mayo. Podemos decir, debutó estas temporadas frente al Fútbol Club Barcelona con unos minutos, pero también en Valladolid, en lo que fue su equipo durante muchos años, volvía Rubén Alcaraz y yo creo que le dio un sentido de juego. El equipo supo reaccionar, le dio esa pausa que se necesita. Esa tranquilidad, que no es pasotismo, porque haciendo las cosas con tranquilidad, incluso la podés hacer con más velocidad, porque tenés más precisión. Con lo cual, creo que ha sido muy, muy satisfactorio que Rubén Alcaraz vuelva a sentirse importante dentro del equipo después de esa lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego cerca de cuatro meses. Sí, cuando hablamos de la calidad de los futbolistas, muchas veces solo hay quien se fija en la calidad que tenga técnicamente, pero realmente la calidad de Rubén Alcaraz va mucho más allá de lo que pueda ser vistosamente en el trato del balón, que ya de por sí le da mucho al Cádiz a la hora de elaborar juego, pero es lo que manda, el posicionamiento, todo lo que aporta el amedular del equipo de Sergio González. Se ha convertido en un futbolista que marca las diferencias en el equipo amarillo y a la vista está después del rendimiento ofrecido en las dos participaciones que ha tenido y lo que ha ayudado a su equipo a que vuelva a rendir a un nivel quizás algo más parecido, no con mucha continuidad, pero más parecido a lo que vimos en la segunda vuelta de la temporada anterior. Vamos a escuchar al jugador catalán, ya que también se lesionó jugando con la selección catalana, una vez finalizado el partido con ese excelente triunfo por cero goles a uno. Bueno, ¿qué te voy a decir? Estamos muy contentos, muy felices, creo que hemos podido madurar el partido como queríamos, sabíamos que en cualquier momento iba a llegar el gol y así ha sido, nos llevamos tres puntos y nada, muy contentos. Sí, yo lo habíamos comentado, lo habíamos hablado, había momentos que creo que hay que hacernos fuertes, que hay que pasarlo mal, hemos sabido pasarlo mal, hemos competido muy bien y nada, esperar el momento adecuado para meter ese gol que nos ha dado esa victoria. Sí, bueno, el proceso ha sido lento, el proceso ha sido muy trabajado, le doy gracias al cuerpo médico que han estado diariamente conmigo a tope, trabajando para que yo llegara lo antes posible y nada, a coger la forma que todavía me queda un poquito para llegar a ese 100% que me gustaría. Importante para el Cádiz Club de Fútbol y para su técnico, Sergio, que apostó por él cuando vino y fue una apuesta que hizo un pleno. Lo sabía además Pacheta, Hugo, en planos de la realización de la retransmisión, mientras se veía al futbolista del Cádiz que iba a ingresar en el torneo de juego, la cara como no queriendo mirar la entrada de Rubén Alcalá, porque sabía la importancia que tiene para el Cádiz y quizá también ese ánimo que pudiera tener volviendo a Pucela para demostrar que realmente es un futbolista importante y para estar en la máxima categoría del fútbol español. Sí, pero lo paradójico de eso es que justamente José Rojo Pacheta, al que yo no es que tenga admiración, pero sí me gusta, me gusta su talante, me gusta su forma de ser, me gustan los principios que tiene, me gusta cómo se dirige al jugador, cómo trata a sus pupilos y con la claridad que tiene los objetivos, pero no contaba con Rubén Alcalá. Y entonces, bueno, la verdad que decíamos también ayer que no hay peor cuña que la del mismo árbol. Y creo que Rubén Alcalá, que participó en ese cambio de imagen del equipo, pero también fue parte importante del gol porque es el que va a atacar el balón y obliga un poco a Sergio Asenjo a fallar ese despeje con el puño. Sí, también tuvo una intervención anterior con un pase con mucha claridad a la ruptura de un compañero, recuerdo exactamente ahora quién fue, no sé si fue Rubén Sobrino, que da un pase también en horizontal que no es rematado. Y está claro que al Cádiz a nivel ofensivo le da un aporte realmente vital dentro de la capacidad que tiene para generar y de los elementos que tiene en esa demarcación. Y hablando también de incorporaciones que ya estaban incorporadas, valga la redundancia, como es jugadores que han estado en el dique seco durante casi toda la pretemporada, algunos como Rubén Alcalá por esa lesión importante, la de Rubén Sobrino también fue un golpe que recibió en un entrenamiento con un compañero que le fisuró, hubo tres fisuras en la costilla. En principio cuando estuvimos hablando con Rubén en Marbella, en el partido que jugó el Cádiz de pretemporada con el Málaga, había sucedido eso un día antes y me dice, no, es un dolorcito que tengo, no creo que sea nada, pero después fue, claro, no es nada importante, pero sí es tremendamente doloroso y hasta que no se te pasa el dolor, tú no puedes entrenar al 100% y estuvo, claro, cerca de un mes de baja. Pero era otro de los jugadores que había terminado la temporada muy bien y era de los otros de los que se le esperaba también para ver cómo volvía, porque lo que querían es que creo que con acierto el cuerpo médico, también preguntado el cuerpo técnico, porque creo que tiene que haber un diálogo claro y concreto y conciso, que le dieron el tiempo suficiente a los dos, a Rubén Alcalá y a Rubén Sobrino, de una recuperación total y absoluta. Sí, no se quería correr ningún tipo de riesgo con ambos, más en este inicio de la temporada, porque esto al final es muy largo y lo importante es que ya Sergio puede disponer de ellos. En el inicio de la temporada no se utilizó como excusa la ausencia de algunos futbolistas, pero es cierto que marcó y mucho las apuestas de Sergio a la hora de conformar un once, le está totalmente condicionado a la hora de elegir futbolistas y vamos a ver si de aquí a la vuelta frente al Villarreal termina de recuperar alguno que tenga alguna duda. Efectivamente, vamos a escuchar también a Rubén Sobrino, feliz también por su vuelta al equipo, sobre todo al equipo titular, y con ese triunfo frente al Valladolid. La Gula, no, creo que sobre todo con el buen comienzo que hemos hecho, creo que los primeros 20 minutos han sido bastante buenos y luego no sé por qué, pues nos hemos ido quizás atenazando con el paso del tiempo, y bueno, la verdad que ha sido muy sufrida, en la que nos han llegado muchas veces, y bueno, pues hemos sido también fuertes ahí atrás y en una jugada, pues bueno, pues hemos hecho el gol para los primeros tres puntos que nos dan mucha, mucha confianza. Sí, la verdad que bueno, el Valladolid nos apretó, nosotros sí que, pues bueno, no conseguíamos dar cuatro pases bien, la verdad que tener la posición nos ha costado mucho más en la segunda parte que en la primera, y bueno, la verdad que hemos intentado estar también juntitos para salir a las contras, y luego ellos, bueno, no la cortaban o no terminábamos de estar finos en el último tercio, y bueno, eso nos ha penalizado para no poder tener más ocasiones como las que al final hemos tenido, que hemos hecho el gol, y bueno, la verdad que súper, súper contento con estos tres puntos. Sí, bueno, creo que lo he dicho siempre, siempre estoy aquí para poder aportar todo lo que tengo, bueno, y intento estar también atento, ¿no?, para poder jugar en todas las posiciones que el míster quiera, y que el míster diga, para mí es un aventaje, y bueno, como digo, siempre estoy aquí para poder ayudar al equipo en todo que sea, ¿no? Importante la aportación de Rubén Sobrino, sobre todo porque te da velocidad y verticalidad, dos cosas importantísimas para un delantero, y sobre todo para el sistema que emplea Sergio González, teniendo velocidad por la banda, con Iván Alejo, también con Brian Ocampo en la banda izquierda, en esa titularidad, pero son jugadores que a la hora de recuperar el balón te pueden crear daño al contragolpe, que era un arma que también se puede utilizar, aunque Sergio también hace un juego de elaboración para volver a creer en lo que se hizo la temporada pasada. Sí, como tú bien comentas, además dentro de las posiciones de ataque que pueda manejar el Cádiz en el sistema 1-4-4-2, o con la variante de un referente atacante por detrás del punta más referencia, pueda actuar Rubén, que además de lo que estás comentando, Hugo, creo que defensivamente se convierte en un elemento muy importante a la hora de contrarrestar la elaboración del rival, porque colocado por detrás del referente siempre es el que está pendiente de acudir al pivote que crea y ahí hace una grandísima labor a nivel defensivo. Sí, sobre todo cuando tienes dos, cuando tienes el doble pivote, lo que pasó en el partido de Barcelona y que ahí Rubén Sobrino, creo que hizo un trabajo gris, pero tremendamente productivo porque taponó la salida de Sergio Bouget, que después con la calidad que tenían Gabi y Pedri, realmente tenés jugadores Odellón de un nivel espectacular y estás 40 minutos marcándolo bien, haciendo bien, pero en uno que te distraigiste un poquito o que el cuerpo no te da, te pintan la cara, o sea que eso, pero bueno, hay que conocer eso, no fallo porque realmente hay equipos que son muy superiores al Cádiz físicamente, técnicamente, tácticamente y con plantillas muy superiores y entonces ahí tienes que sacar fuerza de flaqueza o ser muy inteligente para intentar darle la menor posibilidad al rival de que pueda desarrollar su juego y en eso creo que fue muy inteligente Rubén Sobrino frente al Barcelona y también con la salida del balón del Valladolid porque hay equipos que meten al centrocampista al pivote entre la línea de los dos defensas centrales, tiran los laterales más arriba y es un poco el que empieza a salir con la pelota jugada, pero esa ya sería labor del punta, ahora cuando sale de un poco más adelante, rompe una línea del centro del campo, ahí está la posición de Rubén Sobrino y la de los interiores para ir intentando neutralizar ese avance. Sí, también el referente en ataque, el que le toque, pues tiene de alguna manera la función en esa elaboración inicial del rival de orientar a ver cuál de los dos centrales es el que tiene más dificultades a la hora de sacar la pelota, eso está muy trabajado también. Eso ya está estudiado con esto de la globalización, dice, dejarlo salir al otro que no es capaz de dar un pase a dos metros y la tiene que tirar arriba y ya la disputa el balón, sin embargo hay otros que son mucho más dúctiles en la salida del balón, tienen mejor golpeo y sobre todo también más precisión a la hora de darle efectividad al juego. Y la efectividad también hay de cinco jugadores que en este parón de selecciones han dejado el equipo, han dejado el Cádiz y están con sus respectivas selecciones. Nacho. Sí, vamos a detallarlos porque Braillen Ocampo va a representar a Uruguay, Teo Bongonda a la República Democrática del Congo, Arzamendi a Paraguay, Mavila Australia y Víctor Chus a la España Sub-21. Ocampo se va a medir a Irán y Canadá en dos partidos amistosos que se disputaron en Austria, Bongonda jugará contra Burkina Faso y Sierra Leona en dos amistosos en Marruecos, Arzamendia va a enfrentar a Emiratos Árabes y a Marruecos, Mavil jugará dos amistosos ante Nueva Zelanda y por último Víctor Chus se va a medir a Rumanía y Noruega con el combinado español Sub-21. Bueno, eso hace que haya cinco efectivos menos en los entrenamientos del equipo amarillo, pero sobre todo también creo de ahí Arzamendia con Paraguay no va a jugar el Mundial, no se clasificó, la República Democrática del Congo indiscutiblemente con Bongonda tampoco. Estábamos con... Ocampo. Sí, pero anteriormente con Mavil, Mavil estará con la selección australiana posiblemente en el Mundial, todavía no han dado la lista definitiva, pero normalmente tenía participación en la selección australiana. Y el que se está jugando, bueno, Víctor Chus con la Sub-21 ya es un fijo, y el que se está jugando el ser o no ser, el estar o no estar, es en este caso Brian Ocampo, que ya entrena en Austria con la selección, ahí lo vemos, con la selección uruguaya de fútbol, el mate infaltable también en toda la cita de los jugadores. Y vemos al jugador del Cádiz Club de Fútbol, han llegado de una forma escalonada, porque había un partido en Uruguay, en Montevideo, que jugaba Nacional con Luis Suárez, con el River Plate de Montevideo, los dos que van líderes en el campeonato, empataron a uno, y están todavía llegando los jugadores, mañana estarán todos a disposición del técnico, de Alonso, para entrar en el calentamiento y jugar esos dos partidos que antes comentabas, Nacho. Sí, frente a Irán y Canadá. Eso, primero con Irán, después con Canadá, y bueno, se juega el ser o no ser en la selección Brian Ocampo. Sí, la verdad es que tiene mucha competencia en la selección charrúa, pero vino desde allí, desde Nacional, siendo una de las estrellas de la competición uruguaya, y ahora que ha dado el salto al fútbol europeo, aquí a la Liga Española, representando al Cádiz Club de Fútbol, pues busca eso, busca ganarse el protagonismo y la confianza del seleccionador para estar en esa gran cita donde van a estar los mejores jugadores a nivel mundial. Ahí vemos a Pellistri, también el jugador que estuvo cedido en el Granada la temporada pasada, y vemos a Brian Ocampo dando ese pase, y realmente es importante también porque ahora, bueno, ahí termina el entrenamiento, el primero de la izquierda de verde es Brian, decíamos que ahora Uruguay está en duda con el tema de Cavani, Luis Suárez un fijo en la selección, y entonces eso le puede abrir las puertas a Brian Ocampo, claro, pero tiene que ver qué es lo que hace, no solamente en estos dos partidos de preparación, que seguramente tendrá minutos para que Diego Alonso lo vea, sino también la labor que desempeñe en el Cádiz, porque los entrenadores de los equipos sudamericanos que tienen jugadores en Europa están al tanto y viendo toda la evolución de cada uno de los partidos, uno a través de la televisión y otro a través de propios hombres que trabajan en la selección que están destinados en todas partes del mundo para ir viendo la evolución de los jugadores de cara a ser seleccionados. Aquí está llamado a ser un futbolista importante, ha actuado en esa banda izquierda, también puede ser efectivo para actuar por detrás del delantero referencia, no llegó en un buen momento del equipo, pese a que tenía mucha motivación por debutar aquí en el fútbol español con el Cádiz y lo que se espera a la vuelta de este parón es que pueda rendir a su mejor nivel para ayudar al equipo de Sergio a conseguir puntos y a que le dé más bases para estar en el Mundial. Claro, ahora hay menos jugadores, faltan 5, pero de la plantilla que son 24 más Víctor Chus y Antonio Blanco que tienen ficha del B, son 26 con lo cual ahora mismo estaría entrenando con 21, lo que pasa que también están siendo adaptados jugadores del filial para entrenar con el primer equipo. El entrenamiento de esta mañana seguían la evolución, se está trabajando ya pensando en el partido del día 1 de octubre frente al Villarreal y hoy sí hemos podido ver ya al Choco Lozano que está perfectamente, ahí lo vemos al jugador hondureño y a Fali también que ya lo vimos ayer y creo que son muy buenas noticias, al Pacha que bueno, que están creo que están todos en buenas condiciones, no echamos en falta, no sé si Alex Fernández puede estar en el dique seco, no lo hemos localizado en el entrenamiento que nos manda el Cádiz Club de Fútbol, pero la verdad que ahora mismo están todos disponibles y claro, para llegar con garantía a estos ocho partidos que quedan de aquí al final de los partidos podemos decir del año 2022, en el año 2022 tenemos 14 partidos y en el año 2023 hay otra liga o la finalización de la liga con otros 24 partidos, o sea que no hay ni primera vuelta ni segunda vuelta porque realmente todo está siendo muy atípico. Es un buen momento para aquellos futbolistas que quizás hayan tenido algún inconveniente de tipo físico, que hayan forzado algo para poder estar a disposición de Sergio, pues ahora se recuperen del todo, puede ser el caso por ejemplo de Alex que no reconocíamos aquí en las imágenes que nos ofrece el club, ahora Choco ha vuelto afortunadamente a trabajar con el resto de sus compañeros, también Fali que era ausencia en Pucela y lo importante es que todos vayan cogiendo el nivel que ya demostraron en temporadas anteriores porque en este inicio de liga 2022-2023 la verdad que por unas circunstancias o por otras no han terminado ofrecer esa mejor versión, el calendario está totalmente condicionado por la cita mundialista que afectará más o menos en función de cómo lleguen los jugadores que actúen también en Qatar representando a sus clubes. Y lo importante es ver cómo están entrenando con la intensidad que lo están haciendo y sobre todo con la moral ya y la autoestima mucho más alta, o sea que esto ha servido para que estas dos semanas se trabajen bien porque si hubiera sido otro el resultado seguramente voy a intentar sacar fuerza de flaqueza pero una cosa lo que te manda el corazón y otra lo que te dice la cabeza entonces creo que ha sido tremendamente importante este resultado no es para dormirse en los laureles porque realmente no se ha conseguido casi nada se ha conseguido muy poco para lo que se esperaba a esta altura del campeonato pero ese poco que se consiguió se consiguió en el último partido o sea de los seis ha sido el último el que te ha dado ese estímulo ese soplo de aire fresco que te permite también limpiar un poquito la cabeza y que los fantasmas vayan desapareciendo y por encima de todo lo más importante era sumar los tres puntos y la victoria daba igual de la manera que fuera lógicamente si se juega mejor pues evidentemente agrada agrada más pero hay quien incluso le ha quitado valor a la victoria por el modo en el que se produjo creo que de manera errónea porque ahora lo que los jugadores van a tener es mucha más confianza a la hora de afrontar el partido frente al Villarreal y también confianza buscaba en su reválida el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla allá en Cartagonova frente al Cartagena B vamos a ver esas imágenes muy pronto a los primeros minutos vemos esa jugada y se vio sorprendido el equipo amarillo por ese gol un pequeño fallo de esa aplicación defensiva provocaba que el Cartagena B se pusiera por delante en el marcador pero supieron reaccionar bastante bien un Cádiz Mirandilla que jugó con Víctor Arnal en la portería una línea de cuatro compuesta por Quiquín Lautaro Carlos García y Oliver un tres centrocampista con Curro Dani García y Algarra y tres hombres en punta con la banda derecha Mamadid y Arra por la izquierda Joel Yorkera y con el vasco Perú Ruiz que marcaba el gol del empate que luego veremos tras una excelente galopada de Quiquín que hizo ofensivamente está haciendo las cosas muy bien defensivamente tiene que corregir algunos movimientos porque alguna de las jugadas de peligro de los rivales llegaba había un tiro al palo donde Víctor Arnal volaba y aquí vemos como Quiquín se va de su jugador de su rival y en todo momento teniendo clara lo que iba a ser la jugada vemos como se va moviendo y ese movimiento de Perú Ruiz movimiento de 9-9 Sí, total la verdad es que anticipa muy bien gana la posición y define de manera impecable para igualar el partido en un gran momento del ariete del equipo de Cifuentes Así es que bueno ese punto que se traía el equipo del Cádiz en Mirandilla le permite también llegar con más tranquilidad el próximo domingo a las 12 de la mañana la cita en la instalación deportiva de la ciudad de Bahía de Cádiz eso también va a jugarse este segundo partido se va a seguir jugando en el campo Ramón Blanco en principio habían adaptado el campo Macarty para los que se han nacido en el Rosal el campo de césped natural que está arriba al lado de los de césped sintético el de abajo el Ramón Blanco era de uso exclusivo de la primera plantilla pero va a volver el Cádiz Mirandilla a jugar en el Ramón Blanco buen momento para aquellos aficionados que quieran ver al B en acción ante la ausencia de competición del primer equipo el domingo así es nosotros el domingo la cita en el Rosal en el Valle de Cádiz en la ciudad deportiva y con Nacho y conmigo mañana a las 10 de la noche si quieren aquí vamos a estar nosotros vamos a estar a ustedes los esperamos y Paco y Paco y Paco nuestro compañero en el lenguaje de signos que está más tranquilito ayer hubo un trabajo cada vez que tiene que signar al técnico a Sergio González tenemos que darle cuatro días de descanso después o sea que pero todo el bienvenido sea que tengan una muy buena noche hasta luego ¡Gracias!